otro conjuntazo de los que me parece súper cómodo mirar esta falda elástica está ya única pero esto lleva el cinturón incluido pero esto está la 44 46 genial lleva el corte por delante vale me lo he puesto con las botas calcetín que son tan cómodas y con el jersey punto negro el de botones y capucha que también lo tenéis normal más anchito pero bueno he acabado con todo negro se acaba la batería he acabado con todo negro pero se pueden hacer combinaciones muy chulas los colores de la falda aquí lo veréis mejor no lleva bolsillos por atrás es muy elástica este color veis también qué bonito y luego los colores algunos de los que hay de capucha por ejemplo este y este mirar qué bonito queda con el marrón el marrón también con el verde el beige bueno se pueden hacer un montón de combinaciones muy chulas yo lo que pasa es que llevaba esto del otro conjunto me he puesto la falda y digo venga así adelanto me hago este este vídeo y así no olvidaros de los complementos me hago este vídeo y así lo dejo puesto en la web un beso